Soñadores, peluqueros de ascensores, habituales de batalla, donde no se va a ganar Somos uñas y somos carnes, viviendo el caos en un mismo paladar Sobresalto, me despierto en el asfalto, a mi lado una botella que no puedo recordar Somos uñas y somos carnes, viviendo el caos en un mismo paladar Que ha subido la vida entera, que ha subido tu religión, que ha subido la zorrachera Siempre nos subimos en la misma canción Que ha subido la cafetera, que ha subido tu desandón Que ha subido en esta ranchera, siempre nos subimos en la misma canción Solo ante el peligro, medias tintas y me arrimo, y me envero y considero que me tienes que ayudar Somos papel y tijera, aplicando piedra y reventando muchas más Que ha subido la vida entera, que ha subido tu religión, que ha subido la zorrachera Siempre nos subimos en la misma canción Que ha subido la cafetera, que ha subido tu desandón Que ha subido en esta ranchera, siempre nos subimos en la misma canción 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 Siempre nos subimos en la misma canción